De verdad, muchas gracias a todas, muchas gracias a todos por lo que habéis hecho durante este año. Todos los años me dirijo a vosotros con ocasión de las fiestas navideñas para felicitaros y para desearos lo mejor para el nuevo año y os tengo que decir que este es el año con mucha diferencia que más ganas tenía de hacerlo y además va a ser el año en el que más breve va a ser mi intervención. Lo primero, quería trasladaros todo mi cariño y un abrazo muy fuerte a los que habéis sufrido directamente la enfermedad, ya sea en vosotros mismos, ya sea en vuestros familiares o en vuestros seres queridos y muy especialmente si alguno de vosotros habéis sufrido la pérdida de alguien muy cercano y si alguno estáis padeciendo ahora la enfermedad, desearos la más rápida posible recuperación. Este año ha sido muy duro y muy difícil para todos y para nosotros como empresa ha constituido una prueba muy exigente y estoy emocionado por cómo habéis respondido durante este año, por el cariño que habéis demostrado a la empresa, por el compromiso. De verdad podéis, podemos estar muy orgullosos de lo que estamos haciendo y esta actitud increíble es aplicable a todos los países, a todas las cadenas, a los servicios centrales, a los centros logísticos, a las fábricas, al mundo de la tienda física, al mundo online, una respuesta global en toda la empresa con un cariño, con un compromiso increíble. Y ahora que estamos empezando a vislumbrar el final, os tengo que decir algo que para mí es importantísimo. Vamos a salir de esta más fuertes y más unidos que nunca como empresa. De verdad, trasladaros todo mi cariño, todo mi reconocimiento y todo mi agradecimiento por lo que habéis hecho durante este año. Y desearos unas muy felices fiestas y todo lo mejor para el nuevo año y por favor, ahora que estamos cerca del final, sed muy prudentes en las celebraciones. Y por encima de todo, muchísimas, muchísimas gracias. Sois únicos. ¡Gracias!